La agenda de transición energética reporta los primeros resultados en el país. Entre 2019 y 2021 aumentó 69% la penetración de energías renovables en la matriz nacional. Así lo informó la Secretaría Nacional de Energía. En los primeros tres meses, cuatro meses del año, la de la temporada seca, la energía solar y la energía eólica han aportado a casi un 21% de nuestra generación de electricidad. En 2021, el 81% de la generación eléctrica en Panamá fue producida por fuentes renovables, es decir, 70% por hidroeléctricas y 10% de solar y eólica. Solo en energía solar, actualmente hay 54 megavatios instalados en Panamá, de los 34 que había hace dos años, un aumento de 70%. Estamos evaluando en el gobierno la posibilidad de un primer proyecto piloto para validar algunos datos que ya hemos hecho en unos análisis para sustituir en algunos clientes que reciben subsidios por parte del Estado hasta 300 kilowatt hora. Bueno, que esas personas en vez de recibir ese subsidio todos los meses por parte del Estado, se le instala un panel solar y ya entonces no hay necesidad de estar subsidiando. Esta agenda prevé inversiones entre 3 mil y 4 mil millones de dólares en los próximos cinco años para el sector energético. Ciara Morris, Econews.